... Presidente Iván Duque entregó un nuevo tramo de la Ruta del Sol 3 en el Cesar. El mandatario estuvo además en Valledupar, donde realizó el lanzamiento de la línea de crédito Valledupar Responde y entregó máquinas a los bomberos de Valledupar. Gobernador Luis Alberto Monsalvo regresará a la gobernación del Cesar. El abogado Hugo Ventoza Guerra nos hace el análisis de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Suplantan al concejal de Valledupar, Manolo Fernández, para pedir dinero a su nombre. El gobierno oficializa protocolos de bioseguridad para retorno a clases presenciales. Pares de Bosconia iniciaron plan piloto de reapertura. Anuncian convenio para fortalecer a guardianas de paz y ambiente en el corregimiento de San José de Oriente. Aprueban tres áreas de desarrollo naranja para el municipio de Valledupar. Colombia continuará con sus fronteras cerradas hasta el primero de noviembre. Continúa restricción para realizar deporte y utilizar los escenarios en Valledupar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias. La respuesta. Hola, buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva emisión de RTA Noticias. A continuación presentaremos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en la ciudad de Valledupar y el departamento del Cesar. El presidente Iván Duque Márquez entregó un nuevo tramo de la ruta del Sol 3 en el Cesar. Avance en materia de competitividad, generación de empleo, salvar vidas y volver atractivo al departamento para inversionistas. Fueron algunos de los beneficios resaltados por el gobernador del Cesar, Wilson Solano Gracia, durante la entrega del nuevo tramo del proyecto Ruta del Sol 3. Lo que nos abre oportunidades para llevar y posicionar en los mercados mundiales los productos de nuestra tierra. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, llegó hasta el municipio de Bosconia para poner en funcionamiento los 30,4 kilómetros de la segunda calzada de los trayectos San Roque-La Loma y Bosconia-Mariangola-Valledupar. Y hoy estamos acá para ver 30 kilómetros nuevos, 18 kilómetros de mejoramiento. Las obras significaron una inversión superior a los 138 mil millones de pesos y generaron más de 2.880 empleos para los habitantes de Bosconia y Valledupar. Que significan el impulso a la infraestructura de nuestro país. El proyecto Ruta del Sol 3 hace parte de la tercera generación de concesiones diales con una extensión aproximada de 465 kilómetros y beneficia a los departamentos del Cesar, Magdalena y Bolívar. Se restablece la confianza, se restablece el optimismo. Finalmente el presidente Iván Duque Márquez entregó 18 kilómetros mejorados del trayecto Bosconia-Mariangola que facilitarán el tránsito de carga pesada hacia el municipio de Valledupar. El mandatario de los colombianos también estuvo en Valledupar donde realizó el lanzamiento de la línea de crédito Valledupar Responde. Además entregó maquinaria al cuerpo de bomberos de Valledupar. En su llegada a Valledupar el presidente Iván Duque Márquez hizo la entrega de maquinarias al cuerpo de bomberos de la capital del Cesar. Dos máquinas extintoras para los voluntarios, una de ellas para la estación del municipio de Curumaní. Un nuevo camión cisterna para la ciudad de Valledupar y estamos entregando también otra infraestructura también importante para Curumaní. Nosotros sabemos que con eso estamos salvando vidas. En medio de la entrega por parte del mandatario se le rindió un sentido homenaje a Eudes Bernal Guerra, bombero que murió el pasado mes de septiembre a causa del coronavirus. Rindirle aquí un homenaje a Eudes. Hoy lo extrañamos. Un bombero ejemplar, su esposa, está aquí a mi lado. Esta entrega se realizó gracias a la gestión de Daniel Palacios, viceministro de Relaciones Políticas, Jorge Tobar, asesor del Ministerio del Interior y al director nacional de Bomberos de Colombia, Charles Benavides. Yo quiero agradecerle al viceministro del Interior, Daniel Palacios, por su apego y su solidaridad con el Cuerpo de Bomberos y por traer esta infraestructura. En el acto también estuvieron presentes el gobernador encargado del Cesar, Wilson Solano Gracia, y el alcalde de Valledupar, Melio Castro González. Le damos la bienvenida a esta emisión de RTA Noticias a nuestra compañera Andrea Rodríguez. Andrea, muy buenas noches y bienvenida. Eduardo Iván, muy buenas noches. Qué gusto saludar nuevamente a toda nuestra audiencia. El alcalde de La Paz, Martín Zuleta Mieles, firmó un convenio con Corpo Cesar para la implementación de huertas caseras. Con el fin de desembolsar recursos destinados a apoyar el proyecto de huertas caseras que adelantan las guardianas de paz y ambiente en el corregimiento de San José de Oriente, Corpo Cesar firmará un convenio con la alcaldía del municipio de La Paz, con el cual se beneficiarán alrededor de 20 mujeres. La directora encargada de Corpo Cesar, Yolanda Martínez, anunció que Corpo Cesar dispondrá de 30 millones de pesos para este convenio que fortalecerá el trabajo de estas mujeres que realizan esta importante labor para apoyar a sus familias contribuyendo con el ambiente. Mientras tanto, el alcalde del municipio de La Paz, Martín Zuleta, destacó el trabajo que viene desarrollando el grupo de 20 guardianas de paz y ambiente que cuentan con huertas caseras que les permiten no solo abastecer a sus familias, sino obtener ingresos al tiempo que utilizan productos que son amigables con el ambiente. Estas mujeres fueron capacitadas hace algunos años por Corpo Cesar en el marco de un proceso de reinserción de la población inmersa en el conflicto en temas de técnicas de siembra, seguimiento y mantenimiento de viveros, gestión ambiental, convivencia ciudadana, paz, emprendimiento y asociatividad. Y mucha atención porque se ha presentado una noticia de última hora. En Barranquilla ha aparecido el joven Mateo Berbel, quien desapareció el pasado martes desde la ciudad de Valledupar. Su familia estaba desesperada, pero hoy han recobrado esa alegría y se desconocen las causas que originaron su desaparición. Sano y salvo apareció el joven Mateo Berbel Morillo, de 20 años de edad, que se encontraba desaparecido desde el pasado martes 29 de septiembre cuando salió de su vivienda ubicada en el barrio San Joaquín, al norte de Valledupar. De acuerdo con las autoridades, Berbel Morillo fue encontrado en la Iglesia La Inmaculada en la capital del Atlántico. El joven ya se encuentra en su casa, reunido con su familia. Los hechos que generaron su desaparición aún se desconocen. Luis Alberto Monsalvo regresará a la gobernación del Cesar. El abogado Hugo Mendoza Guerra nos hace un análisis de la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de segunda instancia, componencia del honorario magistrado Hugo Quintero Bernate, tiene una dimensión conceptual enorme y unas enseñanzas en relación con el tipo penal denominado corrupción al subragante. Su base conceptual la hemos calificado como insuperable porque trabaja principios de intervención mínima del derecho penal. Es decir, que es una respuesta a que el derecho penal es la última razón del control social. En consecuencia, tiene ese tipo de dimensiones en cuanto ofrece una enseñanza en torno de ese injusto penal que se había condenado al gobernador Luis Alberto Monsalvo en primera instancia. Se revocó integralmente esa sentencia declarando la absoluta absolución prístima del comportamiento del gobernador Gonzalvo E. La absolución es definitiva. Eso significa que contra esa decisión de segunda instancia no cabe recurso de ninguna naturaleza. La sentencia que se impugnó con acierto por la defensa técnica de Monsalvo Érico y que tuvo éxito la adoptó la sala especial de instrucción de primera instancia y en consideración a esa apelación subió a surtirse el trámite de la impugnación. En consecuencia, la decisión es de carácter definitivo y contra ella no procede recurso de ninguna naturaleza. Así expresa e inocúdicamente se advierte al interior de la parte resolutiva de la sentencia absolutoria. Sin lugar a dudas, al Sontoria que reconoce la inocencia del gobernador Luis Alberto Monsalvo Érico. Lengua de señas sería obligatoria como cátedra educativa en Colombia según disposición del Ministerio de Educación Nacional. Desde la Alianza Verde radicaron un proyecto de ley que contempla incluir en el currículo de las instituciones educativas la enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas para todos los estudiantes. La iniciativa liderada por el representante boyacense Wilmer Leal Pérez tiene como objetivo principal la inclusión educativa y laboral de las personas que requieren de la lengua de señas para comunicarse en entornos familiares, educativos y de trabajo. Una de las finalidades del proyecto es que las personas sordas en Colombia tengan las plenas garantías de formarse e iniciar en el mundo laboral sin discriminación debido a que por las barreras de comunicación los estudiantes sordos no están desarrollando plenamente sus competencias lo cual para el representante leal es interpretado equivocadamente como una dificultad del estudiante y no del entorno en el que se está desempeñando. De ser aprobada este proyecto de ley, las instituciones de educación superior que ofrezcan programas académicos en licenciatura y o pedagogía deberán inscribir en sus currículos cátedras destinadas a la enseñanza de la lengua de señas. Según el representante, se estima que apenas el 11% de personas con pérdida auditiva están matriculadas en el sistema escolar a pesar de que hay aproximadamente 550.000 personas con esta condición en el país. Vamos a nuestra primera pausa de comerciales en RTA Noticias Ya volvemos con más información. Somos La Respuesta Kia Surprise Aprovecha estos beneficios sorprendentes El Kia que quieres Empiezas a pagarlo en el 2025 Con cuotas mensuales desde 420.000 pesos Y bono de matrícula incluido Cotízalo ya en kia.com.co Kia The Power to Surprise No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Pusa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos no visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud lo hacemos mejor Llegó nuestro Supergiro ganador recargado Con Supergiros ahora te puedes ganar Hasta 5 millones de pesos Sí, 5 millones de pesos Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado y vigilado en Binti Aplican condiciones y restricciones Definitivamente, mi llave Uno tiene que adelantársele a la baile Si yo sé que no voy a poder llegar temprano a mi casa Yo llamo la baile y le digo Mami, estoy sano, no te preocupes Todo bien Lo mismo te digo Tienes que hacer así con el crédito brilla Si tú sabes que este mes no vas a poder pagar la cuota Tú lo que tienes que hacer es llamar al 164 Y pedir papaya para que te puedan financiar tu cuota Y no quedes caído Así puedes pagar con lo que tienes Por eso escucha consejos, mi hermano Ya los manes de brilla, te dieron la mano Ahora, ponte vagano Eche, paga tu cuota y ponte alisa de papá Te lo dice el taller Ahora en Valledupar, drogas la receta Más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense En drogas la receta Por la confiabilidad de sus medicamentos Que son adquiridos directamente del laboratorio Por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En drogas la receta Mi droguería de confianza Drogas la receta, la que más barato vende Compruébelo La Cámara de Comercio de Valledupar Es una entidad que trabaja día a día Por el progreso económico y cultural de nuestra región La ilegalidad no es una opción Cada vez que el comerciante o empresario Cumple con sus obligaciones mercantiles Está apoyando su gremio A los nuevos empresarios y a los emprendedores Que la Cámara de Comercio de Valledupar Ha tomado el reto de fortalecer, apoyar y asesorar No somos una entidad que está simplemente Para recaudar una obligación legal Somos una entidad que está para ayudarte y para servirte Brindándote asesoría e información Que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil De la mejor forma Estamos siempre para servirte Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Pensando en la salud visual de la comunidad infantil De Valledupar y del Cesar Invita a todos los niños de 5 a 12 años A una consulta de optometría Totalmente gratis La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Comprometida con la salud visual De los niños de Valledupar y del Cesar Solicita tu cita al call center 589-4044 La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Mantiene los más estrictos protocolos de bioseguridad Para la prevención del contagio COVID-19 Por la salud de la comunidad Celebramos la aprobación del segundo proyecto De energía fotovoltaica en nuestro municipio Por valor de 7.806 millones de pesos Que beneficiará a 388 familias De 11 veredas del Corregimiento de Azúcar Buena Son 2.000 personas que tendrán la oportunidad De tener energías limpias Seguimos invirtiendo en la zona rural Para devolverle al campesino La esperanza de una mayor calidad de vida Nuestra nueva colección es Mujer Real Que está basada en el versículo Que Dios me regaló en Cantares 4.7 Estamos buscando mujeres entre 18 y 35 años Entre talla S y M Y una estatura de 1.65 en adelante A las modelos profesionales A las modelos naturales A las personas que trabajan A las mujeres que estudian Les queremos abrir la oportunidad a todas las mujeres Mujer Real Porque yo quiero que las mujeres Se sientan identificadas con mi diseño Las interesadas En enviar dos fotos de cuerpo completo Al correo mujerreal2020.com Espero tu foto para que participes Y seas una mujer real Roñita, esos frenos le quedaron fríos ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle Somos los expertos en frenos Suspensión, rodamiento y amortiguación Visítanos para atenderte con todos los protocolos De bioseguridad Carrera 16, número 2335 Avenida Pastrana Barrio 12 de Octubre Teléfono 571-0405 Deja tu carro como nuevo En frenos y servicios del Valle Los expertos Seguir trabajando por ti Es darte la opción de realizar tus trámites Sin salir de casa Para esto Electricaribe cuenta con una oficina virtual Y un chat en la página web Electricaribe.co Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe O usar nuestra oficina telefónica Marcando 115 desde celulares o fijos Cuidémonos Quédate en casa Electricaribe somos todos Necesitamos un óptimo recaudo En esas condiciones En Dupar, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad Hemos aperturado la sala de atención a usuario La sala de atención a usuario Y las cuadrillas de acueducto y alcantarillado Son las únicas que están disponibles Para todos los servicios prestados Por la empresa En Dupar Lo que queremos es Facilitarle a todos los usuarios Un canal de pago presencial Y los canales de pago virtual Por el canal PSE Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Madi Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro Con su valentía y esfuerzo Abastecen a cientos de personas diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana Hoy Valledupar y supermercados Mi Futuro Les decimos gracias Muchas gracias También hablamos con el abogado John Jairo Díaz Carbio Que nos da su visión Ante lo que pues decidió la corte En el caso Monsalvo Lo primero que hay que decir es Que en lo que tiene que ver con la prontitud En que se adoptó la decisión Pues es claro que de acuerdo a las normas procesales en materia penal Estaba a puertas de generarse lo que se denomina la prescripción de la acción penal Por lo cual era oportuno que la corte se manifestara Otra cosa que hay que decir Es que de acuerdo al artículo 381 de la ley 906 Para que exista condena A un ciudadano debe existir un convencimiento más allá de toda duda razonable Del comportamiento del autor y de las condiciones especiales del delito Por ello El delito del que se le acusaba el gobernador Era precisamente el contenido en el artículo 390 de la ley 600 del 2000 Que establecía el delito de corrupción al sufragante Que contenía unos elementos descriptivos Y que configuraban la tipicidad del delito Entre ellos Una promesa de entregar una dádiva En dinero o en especie A cambio de obtener el voto de un ciudadano La corte hace una primera reflexión Y es que el derecho penal Tiene un principio que se llama intervención mínima Esto implica que solamente constituye delito Aquellas conductas que lesionen De manera trascendente El objeto o bien jurídico tutelado por el derecho penal Eso quiere decir no toda conducta Va a considerarse que es de importancia O que el derecho penal debe intervenir También precisó que cuando el delito hace mención a promesa Que hacen normalmente los candidatos No se refiere a todo tipo de promesa Y cuando habla de dádiva Tampoco podemos hablar de cualquier tipo de dádiva O para que se constituya delito Requiere que esa dádiva Sea de carácter preciso y determinado Es decir Cualquiera propuesta abstracta E indeterminada No puede considerarse reprochable Por el derecho penal Por los delitos de concierto Para delinquir y homicidio En persona protegida El alcalde Henry Chacón Es acusado por la justicia En este momento Hoy fue trasladado hasta la cárcel judicial De la ciudad de Valledupar El alcalde de Curumani Cesar Henry Chacón Amaya Investigado por homicidio En persona protegida Y concierto para delinquir Y que fue cobijado Con medida de aseguramiento Por un juez con función de garantías Fue trasladado la mañana de este jueves Primero de octubre A la cárcel judicial de Valledupar Al mandatario le fue realizada La prueba de COVID-19 Y de inmediato Fue aislado En un patio de la penitenciaría Hasta que se den a conocer Los resultados Al alcalde se les indica De presuntamente Ser determinador De la muerte De la concejala de Curumani Ana Cristina López de Moreno Asesinada a tiros A manos de paramilitares El 26 de noviembre Del 2003 Por estos hechos Un fiscal de la dirección Especializada Contra las organizaciones criminales Ordenó la captura Del actual alcalde de Curumani Henry Chacón Amaya La cual fue materializada El pasado martes 22 de septiembre Varios de Bosconia Inician plan piloto De reapertura Según disposición De la alcaldía municipal La alcaldía de Bosconia Mediante el decreto 450 Del 24 de septiembre De 2020 Habilitó los planes Pilotos De venta Y consumo De bebidas Embriagantes En los establecimientos Nocturnos De ese municipio En medio De la reapertura Económica Tras varios meses cerrados Por la pandemia De la COVID-19 El decreto Cobija a establecimientos Como billares Estancos Estaderos Discotecas Bares Y los restaurantes Donde también Se comercializa Bebidas alcohólicas Quienes deberán cumplir Los protocolos De bioseguridad Expedidos por el Ministerio de Salud Y obtener el certificado De operación Según informó La administración municipal En un comunicado El alcalde del municipio Edulfo Villar Estrada Indicó que se realizó Una apertura gradual Planificada Y organizada Explicó que no Todos los establecimientos Podrán abrir al tiempo Y tendrán que hacerlo Bajo condiciones Emanadas por las autoridades Locales Según datos De la Secretaría De Salud Del Cesar A corte Del 30 de septiembre De 2020 En el municipio De Bosconia Se registran 421 casos De COVID-19 Por lo que Las autoridades Hicieron un llamado A los comerciantes A no bajar la guardia Con las medidas De bioseguridad Suplantan Al concejal De Valledupar Manolo Fernández Esto con el fin De reclamar dinero En su nombre El concejal De Valledupar Manolo Fernández Denunció Ante las autoridades La suplantación De su identidad A través de llamadas Telefónicas Para pedir dinero A su nombre Fernández Indicó Que están llamando Desde el número De celular 313-661-0313 Que tiene una foto Suya de perfil Sentado en la curul Del consejo De Valledupar Manolo Fernández Advierte a la comunidad En general A sus amigos Y familiares Que en ningún momento Está solicitando Ayuda económica Y tampoco Ofreciendo la venta De dólares Ya la fiscalía Tiene la denuncia De esta suplantación Para ubicar A la banda De estafadores Que quiere delinquir A nombre del concejal De Valledupar Manolo Fernández Aprueban Tres áreas De desarrollo Naranja En la ciudad De Valledupar Tres áreas De desarrollo Naranja En Valledupar Fueron aprobadas Recientemente Por el gobierno Nacional Para fomentar La reactivación Del turismo La economía Y la cultura De la ciudad La apuesta Para este desafío Contempla Los espacios Del viejo Valledupar Confidencias Y caminitos Del valle Iniciativas Que están contempladas En el plan De desarrollo De la capital Del Cesar En estas áreas Se deben incentivar Y fortalecer Las actividades Culturales Y creativas De esta sección Del país Consideradas Como plataforma De la economía Naranja De acuerdo Con el alcalde Mello Castro Estas áreas Son distritos Creativos Que podrán Acceder A incentivos Tributarios Para su Fortalecimiento Urbanístico Y para el Fortalecimiento De proyectos Artísticos Culturales Y patrimoniales Desde el año Anterior Se vienen Ejecutando Varios proyectos En estas zonas Articulados Con las oficinas De planeación Y cultura Municipal Para fortalecer El ADN De la ciudad Los cuales Continúan vigente En la presente Administración Donde se han Identificado Diferentes potenciales De estos sectores Una nueva pausa Para comerciales Ya regresamos Con más información Hoy más que nunca Decidimos seguir luchando Para ganar esta batalla Porque queremos A nuestra gente Con vida Y no deseamos Que tengas que cruzar Esta puerta Porque es hora De que la economía Se reactive Y que haya más Oportunidades laborales Para eso El comercio formal Abre sus puertas Con responsabilidad Pero el compromiso Es de todos Hoy más que nunca Necesitamos ser responsables Con tu vida Y la mía Porque unidos Reconstruiremos El lugar De ti y de mí Depende el poder lograrlo Que no te gane La confianza Mantén tu distancia Para que juntos Sigamos cumpliendo sueños Que no te gane La confianza Mantén tu distancia Una campaña De Confasesar Ahora en Valledupar Drogas la receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas la receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas la receta Mi droguería De confianza Drogas la receta La que más barato vende Compruébelo Durante la temporada De lluvias Crece el nivel De los ríos Se producen inundaciones Deslizamientos De tierra Y vendavales La temporada De lluvias Es un fenómeno Natural Inevitable Por ello Corpocesar Recomienda A la comunidad No exponerse En zonas De riesgo Por inundaciones O desbordamientos Organízate Con tu comunidad No te arriesgues Es responsabilidad De todos cuidar La vida La prevención Es nuestra mejor opción Corpocesar Eres tú Somos todos Soñamos con encontrarnos De nuevo En un espacio Lleno de naturaleza Y cultura Llegó el momento Y estamos listos Para recibirte Ven Y disfruta Respirando libertad Mientras te cuidamos En el centro De interpretación De la cultura Arhuaca Con Fasesar Juntos Estamos cumpliendo sueños Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente Es diferente Nuestra clínica También Constructora Garbajal Y Soto Entregará próximamente Las dos primeras Torres del moderno Edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo Urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente Inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados Espectaculares Te mereces Lo mejor Te mereces Vivir en Las Camelias El nuevo Proyecto Urbanístico De Carvajal Y Soto 33 espectaculares Apartamentos Para vivir bien Otro proyecto Exitoso De constructora Carvajal Y Soto Todas las delicias Del Guineo Verde Las tiene Guineo Fex Pide el tuyo Como quieras Llama ahora Y prueba uno Guineo Fex Una deliciosa Experiencia Cada día Guineo Fex Los originales La Cámara La Cámara de Comercio De Bayupar Es una entidad Que trabaja día a día Por el progreso económico Y cultural De nuestra región La ilegalidad No es una opción Cada vez que el comerciante O empresario Cumple con sus obligaciones Mercantiles Está apoyando su gremio A los nuevos empresarios Y a los emprendedores Que la Cámara de Comercio De Bayupar Ha tomado el reto De fortalecer Apoyar Y asesorar No somos una entidad Que está simplemente Para recaudar Una obligación legal Somos una entidad Que está para ayudarte Y para servirte Brindándote asesoría E información Que te ayudará A desarrollar Tu actividad mercantil De la mejor forma Estamos siempre Para servirte Llegó Nuestro Super Hero Ganador Recargado Con Super Heroes Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones de pesos Si 5 millones de pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros Por Super Heroes Pregunta a tu asesora Por el nuevo Super Hero Ganador Participa y gana Para que giros Cuando hay Super Heroes Colaborador autorizado Y vigilado en Minty Aplican condiciones y restricciones Todos sabemos que las vainas Han estado jodidas ya Pero bacano los manes De brilla Porque en estos últimos meses Nos han dado la mano Por ejemplo Yo pagué mi cuota A tiempo Y me gané El 10% de descuento El manes No pagó Y tenía el billete Eso ya es una decisión Del man Que hicieron los manes Bacano Los manes de brilla Le difirieron la cuota Lo que tiene que estar pendiente Maña Es que si la próxima cuota No la paga Entonces va a quedar caído Por eso yo te digo Mi hermano Escucha consejos Ya que los manes de brilla Te dieron la mano Ahora tú Ponte bacano Paga tu cuota Y puntualízate Papá Te lo dice El tigre Olímpica exterior La emisora más escuchada De Colombia La alcaldía de Valledupar Inicia procesos piloto Del uso de energía fotovoltaica En sus instalaciones La alcaldía de Valledupar Dio inicio a la implementación Del plan piloto De energía fotovoltaica Mediante la instalación De 72 paneles solares Sobre la cubierta Del Palacio Municipal Este proyecto De energía solar Inició a través De un convenio Suscrito entre el municipio Y la empresa De servicios públicos SAS ESP Con el objetivo De disminuir Los costos Del servicio De energía Mejorar la eficiencia Energética Y contribuir Con el cuidado Del medio ambiente Reduciendo la emisión De dióxido de carbono Y la huella de carbono En el municipio De Valledupar Este proyecto Se une a los dos Aprobados En el OCAD PAS Para llegar a 23 Veredas del municipio Con una inversión De 18 mil millones De pesos Con la presencia Del secretario De deportes Del Cesar Leonardo Vega Sánchez Se realizó La reapertura Del pátino Dromo de Valledupar Elías Ochoa Daza Guardando estrictas Medidas de bioseguridad Se dio la reapertura Oficial Del pátino Dromo de Valledupar Elías Ochoa Daza Exigiéndole A los deportistas Que deben De usar Sus tapabocas Que deben De venir Programadamente Coordinados Con la liga Y con nosotros Como administradores De este importante escenario Leonardo Vega Sánchez Secretario De deportes Del Cesar Fue el encargado De reabrir El escenario Que no recibía A los deportistas Desde inicios Del mes de marzo De este año Ahorita va a estar Aperturado Para los deportistas Que estamos proyectando A nivel nacional Estrictamente Relacionado Con la liga No obstante Solo 24 deportistas Categorías mayores Podrán utilizar El patinódromo Puesto que tendrán Hay que preparar Un evento De talla nacional Uy Me siento muy alegre Muy satisfecho Montarme Sobre mis ocho ruedas Me hacía falta Bueno Para nosotros Es demasiado emocionante Esperábamos Desde hace mucho tiempo Este momento La verdad Ya era justo Y necesario Poder entrar A las pistas Se trata De la primera Válida nacional De tomas de tiempos Individuales Esto con el propósito De buscar un cupo A la selección Colombia De estos patinadores 19 son Vallenatos Otros de Bosconia Y San Alberto Juan Esteban Tangarife Aramis Campo Luciana Salas Yuselvis Fuentes Laura Díaz Y Paola Piciotti Las mejores cartas Por el Cesar La pista es importante Porque Además de la preparación física Nosotros necesitamos El manejo de curvas Es muy importante Porque hay peraltes Y uno corre el riesgo De sufrir una caída Es importante Regresar a las pistas Para poder sentir Tener de nuevo Esas sensaciones De seguridad La toma de tiempos Individuales Se realizará Con la presencia De personal De la Federación Colombiana de Patinaje El próximo martes 6 de octubre Está de vuelta Con nosotros Nuestro entrenador virtual Manuel Mancilla Regifo Con sus tips De entrenamiento Amigos de RTA Esta rutina Va enfocada Para las chicas Principalmente En el trabajo De cadera Y glúteos Vamos a realizar Unos movimientos En forma de circuito De 15 20 repeticiones De cada uno De los ejercicios Primer movimiento Manos por debajo De los glúteos Sube las piernas Y vas a abrir Y cerrar Con la finalidad De trabajar El aductor Y la parte De los glúteos Si te miras El ombligo De una vez Le vamos a estar dando Trabajo Al abdomen En bajo Segundo movimiento Te colocas de lado Y vas a levantar La pierna Son movimientos Cortos Con una tensión Constante Igual Vas a realizar 15-20 repeticiones Por cada pierna Tercer movimiento Para ese trabajo Para ese trabajo de glúteos Te colocas en 4 Posición de 4 puntos Estiras la pierna Y derechita Subes Y bajas Siempre la punta El pie Hacia adentro Cuarto movimiento Te colocas En ángulo De 45 grados Realizas El mismo movimiento Del anterior 15 repeticiones Y de una Metes la pierna La rodilla Al pecho Y arriba Estos ejercicios Siempre se realizan En tensión constante Vas a sentir Un estímulo En la zona Del glúteo Y del femoral Y los puedes realizar 4 series De 10-15 Inclusive Hasta 20 repeticiones Según tu capacidad Lo puedes repetir En la semana Unas dos veces Síguenos En RTA Con ustedes Manuel Mancilla Muy bien Y de esta manera Llegamos al final De las informaciones A todos ustedes Muchísimas gracias Por estar allí Pendientes De las informaciones En todas las redes sociales Nos pueden seguir Como Arroba RTA Noticias Mañana volveremos Con más información Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!